Bien, con el permiso del señor alcalde, el Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, presenta una moción que la exposición de motivos dice como sigue. El 25 de septiembre de 2018 se publicó una nueva instrucción, la 1 barra 2018 de la Dirección de Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se establece el procedimiento para la gestión de ofertas públicas de empleo. Esta nueva instrucción modifica los criterios de selección que se seguían anteriormente. Esta modificación consiste principalmente en que, a partir de dicha fecha, el ámbito de búsqueda de personas demandantes de empleo es autonómico, con lo que la mayoría de las personas que van a ser beneficiadas van a ser posiblemente, pero hay muchísimas posibilidades, fuera de Villa del Río. Izquierda Unida cree que es un atropello más a la autonomía de los ayuntamientos, además de una incoherencia. Se perjudica una vez más a los ciudadanos de los pueblos más pequeños. Villa del Río, al ser un municipio menor de 20.000 habitantes, se nos suprimió la competencia de empleo, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Nuestro ayuntamiento solo puede ofertar puestos de trabajo temporales, que son para cubrir bajas de personal o los que provienen de los planes de empleo. Para esto, puesto el ayuntamiento envía la oferta de empleo al Servicio Andaluz de Empleo, y este selecciona a demandantes de nuestro municipio. Con el nuevo cambio, las personas que pueden optar al puesto son de nivel autonómico, es decir, de toda Andalucía, y las personas interesadas en el puesto deben inscribirse en la oferta del SAE. El SAE llamará a cinco personas que más tiempo lleven demandando empleo. Actualmente, las ofertas de empleo bajo esta nueva normativa perjudican notablemente a las personas de este municipio o del municipio que sea, con lo que comprobamos la gravedad de la situación. Personas perfectamente formadas de nuestro municipio pueden quedar fuera de las ofertas. El Grupo Municipal de Izquierda Unida está a favor del acceso al empleo público de cualquier persona, pero reivindicamos que los puestos de trabajo que son temporales del ayuntamiento y los que son por una subvención específica al mismo para la creación de empleo municipal solo deben optar las personas que viven en Villa del Río, ya que en otros municipios disponen de la misma subvención. Vemos ilógico que una persona tenga que recorrer 150 kilómetros para trabajar en nuestro municipio y que un vecino nuestro tenga que recorrer la misma distancia o más para acudir a otro puesto de trabajo en otro lugar. Supone también que muchas personas tengan que renunciar, ya que cuando les descuentan los gastos de desplazamiento prácticamente no les queda ningún ingreso. También destacamos que Villa del Río no dispone de tren, de cercanía y que las líneas de autobuses con pueblos de nuestro entorno son escasas y solo van a Córdoba capital. En algunos casos con pueblos incluso de nuestra comarca inexistentes. Consideramos que es una ley tremendamente injusta, bueno, no es una ley, pero bueno, es una, como he dicho al principio, una instrucción. Tremendamente injusta, dando que en las zonas rurales se dificulta el acceso a los puestos de trabajo, bien por la ubicación geográfica o bien por el nivel de alfabetización de nuestros vecinos. Existe un porcentaje alto de personas que no disponen de los medios ni de los conocimientos para escribirse en las ofertas de empleo, sobre todo personas de más edad. Con todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone lo siguiente. Primero, la eliminación de la instrucción de la dirección genérica del servicio de empleo por la que se establece el procedimiento para la gestión de las ofertas públicas de empleo. Y segundo, restauración de la antigua orden en la que prevalezca que el ámbito de busca sea primero el municipio. Y en caso de no haber ningún demandante con estas características, se amplíe la búsqueda a los demás municipios. Así es como se presenta esta moción. Y espero el voto apoyándola del resto de los grupos, porque creo que es de justicia que en los puestos en los que estamos refiriendo en esta moción, de pequeños empleos muy temporales, lo justo es que fueran primero los de Vía del Río antes que los de fuera. Muy bien. Muchísimas gracias. El resto del grupo, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, como ya dijimos en la comisión, nuestro voto va a ser a favor. Siempre que estamos hablando, además, de contratos temporales y de corta duración, no de las oposiciones ni de cubrir una plaza por interinidad, lógicamente ahí pues tiene que primar los principios constitucionales, ¿no? Y que todo el mundo de España, incluso del resto de Europa, puede presentarse. Pero en estos casos, cuando estamos hablando de contratos temporales de corta duración, lo lógico es lo que se vería haciendo. Es decir, que la oferta del ayuntamiento dirigida al SAE, la oficina que nos corresponde, que es Montoro, la búsqueda del trabajo lo hacían primero en la localidad y si no había nadie con ese perfil en la localidad, iban ampliando. Eso era lo lógico. Y ahora, por vía de una instrucción, el perjuicio que pueden ocasionar, porque es que ni siquiera llega al rango de ley aprobada en el Parlamento. Sin una instrucción interna del SAE, todos sospechamos por qué lo han hecho, pero bueno, no pueden juzgarnos a todos por igual, ¿no? A todos los municipios no nos pueden juzgar o buscar las razones por las que hayan hecho eso. Por lo tanto, estamos a favor de la moción. Le falta, a lo mejor, quizá, el último acuerdo, ¿no?, que es remitir estos acuerdos al Parlamento de Andalucía o a la Dirección General del SAE o al consejero, nuevo consejero de Empleo o algo así. Bien, con el permiso del señor alcalde, el Grupo Socialista adelanto que vamos a votar también a favor de esta moción. Estamos de acuerdo con la misma, también con los argumentos que da el Grupo de UNIDE para votarla a favor. Y quizá voy a repetir algunas cosas que ya se han dicho en este pleno, no solo hoy, sino en otras ocasiones, ¿no? Desde el Grupo Socialista, del Grupo Municipal Socialista, siempre nos posicionamos a favor de las cosas que consideramos positivas o justas para Vía del Río y, independientemente, aquí ya se ha hablado antes de los signos o los colores políticos que estén gobernando en diferentes Administraciones y, por tanto, creemos que nuestro grupo debe de apoyar lo que se pide en esta moción. Y también, como se ha dicho antes en este pleno, pues nosotros, los concejales, los políticos que nos sentamos aquí, pues no legislamos, no hacemos las leyes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, gracias al asesoramiento de los técnicos que están en nuestro ayuntamiento, pues cumplirlas, ¿no? Lo que sí esperamos, bueno, pues que no desaparezcan los diferentes planes de empleo especiales que la Junta de Andalucía ha ido sacando estos últimos años, que han generado bastante decenas de…, varias decenas de empleo en nuestra localidad y, asimismo, pues, de igual manera los fondos de desarrollo rural que han venido a Andalucía para evitar el despoblamiento de zonas rurales y todo eso, pues que tampoco se queden…, se vayan para atrás y que sigan viniendo a nuestra comunidad. Repito que nuestro grupo está a favor de la moción y con los argumentos que he comentado las apoyamos. Bien, pues, me queda solamente agradecer a ambos grupos el apoyo a esta moción, porque, como ya se ha dicho por parte de ambos, es una cosa más que todo de pura lógica, ¿no? Y que creo que redunda en beneficio de todas aquellas personas que en Villa del Río demandan empleo. Muchas gracias, Ambro. Muchísimas gracias a todos los grupos. Pasamos al último punto de la ordenería, que es rogo y pregunta. ¿Hay algún ruego por parte de…? Sí, con su permiso, señor alcalde. Voy a intentar reconducir el buen tono en este pleno, aunque ya sea un poco tarde y estemos un poco cansados. Quiero hacer una pregunta que por su contenido no tiene mucho sentido dejarla para el pleno del próximo mes. Me dirijo a usted o a quien corresponda de su equipo de Gobierno para hacer una pregunta en relación al 40 aniversario de nuestra Constitución. Después de llevar tanto tiempo debatiendo sobre algo tan material como son los presupuestos de nuestro ayuntamiento, esta pregunta es algo más inmaterial o más simbólica, por llamarla de alguna forma, pero que, bueno, como nosotros no tuvimos ninguna noticia, por lo menos nosotros no se nos comunicó nada en relación a algún acto institucional que este ayuntamiento pudiera celebrar, pues le preguntamos esto. Preguntamos si su equipo de Gobierno organizó algo, algún acto para conmemorar este aniversario de la Constitución. Y en el caso de que no se hiciera nada, pues aprovecho para preguntarle por qué motivo. Bien, le voy a contestar yo porque fue la idea de una… El mismo día que se celebró lo de la violencia de género, vinieron las profesoras, concretamente dos clases de poetas mollejas que habían ganado un premio en Córdoba y cuando estaban aquí nos dijo, nos planteó, oye, ¿por qué no traemos a los niños y hacen la representación que he preparado un teatro y los padres no van a poder verlo? Y así vienen ese día, el día 5, el viernes día 5 y los ves. ¿Qué te parece? Digo, ponte en contacto con la concejala de Educación, que por mí no hay ningún tipo de problema. Y eso es lo que se ha hecho desde este ayuntamiento, abrir las puertas para que los niños participen, hagan su teatro y los pudieran ver sus papás. En cuanto a por qué no hemos celebrado el 40 aniversario de la Constitución, yo tengo que decirle que esto ya dejamos de celebrar la Constitución desde que estaba el anterior equipo de gobierno. Bien, es cierto que podíamos haber caído por ser el 40 aniversario, haber tenido un acto un poco más solemne, pero que aquí ya no se solía celebrar el día de la Constitución como anteriormente sí se hacía. Y eso fue un acuerdo de los grupos que estábamos representados en aquel momento. Estaba gobernando Unides y los que estábamos porque decían que celebrar la Constitución, que se iban de puente, que para el día… Eso fue así, no te estoy mintiendo, que unos iban de puente, que íbamos a estar pocos. Ese fue el motivo principal cuando se dejó de celebrar la Constitución. Y quedaba eso. Que vinían los niños, algunos que vinieron a celebrar algo del libro, que cuando entró la concejala lo llevó al día del libro y ya está. Esa es la… Pues sí, con su permiso. Sí, hombre, no me parece nada bien que se deje de celebrar algo tan importante para la historia de nuestro país como es la conmemoración de la Constitución española. Igual que tampoco me parecería bien que se dejara de celebrar, por ejemplo, el Día de Andalucía como se celebra todo el año. Pienso que ha acertado celebrarlo como se tendría que celebrar esto también. Pero es que este año no se trata de celebrar solamente un acto para recordar, como en memoria de la Constitución, es que es el 40 aniversario. El 40 aniversario… Hombre, la Diputación de Córdoba sabemos que ha organizado algún acto, acto de tipo especial, como ha sido una exposición con las portadas del diario Córdoba durante estos 40 años de democracia. O sea, también se han celebrado actos especiales en distintos ayuntamientos. Y que yo sepa, en los 40 años de democracia de este ayuntamiento, todos los equipos de Gobierno que lo han regido, tanto los presididos por Izquierda Unida, antes del Partido Comunista de España, o por el Partido Socialista, o por el ID, han celebrado siempre actos en memoria de nuestra Constitución. Y aquí lo puede decir Jesús, que acordamos que no, porque sigan de puente. Muchos de los consejales que estaban trabajando y se sentían que eso es verdad. Gracias. 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 Gracias.